El presidente Juan Manuel Santos puso en marcha un ambicioso programa de sustitución de cultivos ilícitos en la que fue la principal zona de operaciones por más de 52 años de las guerrillas de las FARC, en el sureño departamento del Meta. El programa se desarrollará en la zona rural del municipio de Uribe y fue considerado por el gobierno colombiano como el programa más ambicioso de sustitución voluntaria de cultivos de coca, cuyo propósito final es contribuir a la solución definitiva del problema de las drogas ilícitas en Colombia. El mandatario declaró el inicio formal del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, cuyo objetivo es sustituir aproximadamente 50.000 hectáreas de sembradíos ilegales durante el primer año de su implementación en más de 40 municipios de los departamentos más afectados. Con el PNIS, el gobierno colombiano busca que sean las organizaciones campesinas y las familias las que tomen la iniciativa de dejar atrás la siembra de cultivos ilícitos, para reincorporarse a la vida productiva y al desarrollo de las regiones en el marco de la legalidad. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia. Notimex